Mira como la vida ha cambiado, yo cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora le tengo miedo a la luz. Buenas tardes caballero, una pregunta, ¿usted a qué se dedica? Yo soy vendedor de flores, ah usted es vendedor de flores, ¿qué flor se vende más para esta época? No sé, porque yo vendo flores artificiales. A ver niños, si tenemos 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcancen? A ver Pablito, maestro tiene que hacer un jugo. A ver Carlitos, la M con la A, ma, y con la tilde, matilde maestro. Buenas tardes, para preguntarte, ¿eres una araña? No, esta es una red para pescar aire. Abogamental, yo, ¿qué tal tal? No, laAllah. Buenas tardes, para dudarse. No, 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 no. Buenas tardes, para preguntarte. Buenas tardes, para notary mess required. Buenas tardes, ¿no? Gracias.